Hoy me vamos a poner un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un tazo. Hoy me vamos a poner un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly. Hoy me vamos a poner un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly. Hoy me vamos a poner un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly. Hoy me vamos a poner un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly que me va a dar un poquito galajeros para esa coña del burly que me Y puta que te diga I know My baby was in trouble I said he didn't get so lovin' so I said he said lovin' so I said he didn't get so lovin' so I said he didn't get so lovin' so I said he didn't get so lovin' so The bass is bad, I thought you were I went to play Now jump and ice